Senador, bueno, en el día de hoy, además de los subsidios vecinos que se acercaron para darle propuestas. Bueno, recién aquí, después de la entrega de subsidios, un productor de aquí cerquita de la zona, más precisamente del campo de Tortugas, pero casi al límite con la localidad de Amstron, donde me deja una carpeta preocupado por un estado de los caminos y más precisamente del escurrimiento de las aguas en esa zona. Por lo tanto, bueno, hemos tomado su pedido y a su vez comprometidos a ver de qué manera y a través del Ministerio de Infraestructura, de la propia dirección de desagües pluviales, ver de qué manera podemos darle una respuesta que solucione esta problemática que, como él lo manifiesta, antiguamente eran caminos totalmente transitables y que hoy han sido erosionados y desgastados de una manera muy grande. Así que, bueno, inmediatamente nos hemos ofrecido para poder darle una mano a este productor, como a los tantos productores que viven en esa zona y que a diario padecen esta problemática. Bueno, se trata para, en definitiva, para tener mejorados los caminos rurales y tratar de desagotar algunas lagunas que hay cerca de Amstron para poder bajar el nivel de la napa de agua, la verdiente, ¿no es cierto? Porque en la zona de mi casa, yo vivo a Entreastro y Tortuga, 5 kilómetros al sur, 6 de la ruta 9, y bueno, estaba brotando el agua en las cunetas. En mi casa estaba a 60 centímetros, abril, mayo del año pasado. ¿Cuál es el proyecto, entonces, que usted le presentó en el día de hoy? Bueno, el proyecto es ver bien para qué lado corre el agua en sus bajos naturales y tratar de orientarla hacia donde corresponde, ¿no es cierto? Y en algunos lugares, a lo mejor ya por mucho deterioro de los caminos, se necesita hacer algún canal, siempre que el canal sea dentro del campo, del vecino, ¿no es cierto? No, para tratar de juntar tierra, para levantar un poquito más la calle, porque ya a esta altura ya es imposible. A lo mejor algunos hayan visto una foto de unos chicos a caballo en una de las últimas lluvias de este año, lluvias grandes, donde en el medio de una de las calles principales le llegaba prácticamente la panza del caballo de la altura del agua, ¿no es cierto? O sea que es imposible pasar con un auto, un vehículo. ¿Un poco es entonces buscarle la solución a este tipo de conflictos? De una manera legal y no a través de los tantos canales clandestinos que también hay. No, no, hacer esto yo he estado hablando con gente, ¿no es cierto?, que se dedica a este tipo de trabajo, ¿no es cierto? Si bien en Santa Fe dicen que no está reglamentado, pero sí en otras provincias. En definitiva es un bien común, ¿no es cierto?, por la forma que corresponde hacerlo, ¿no es cierto?, sin perjudicar a ningún vecino. Gracias. Gracias. Gracias.